Bala alta, bala alta, muñeca quebrada, muñeca quebrada, van a lanzar la bola, no van a hacer eso, nada más que eso, y en la medida que exageren más hacia afuera, la pelota se va a ir hacia afuera, pero quiero que sea desde aquí arriba para que sientan la pronación. Gracias.